¡Suscríbete al canal! Me voy de remate con Marlon Capri Y hoy que no me esperen en la casa Que yo llego la otra semana por ahí Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón ¡Qué cuca de remate el que me espera hoy! Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón ¡Qué cuca de remate el que me espera hoy! Me voy de remate con cuarenta fufas Y a imelda la dejo pegada en la estufa Voy de zarandeo, de repichingueo De huevos revueltos y de chupeteo Hágale mamita, muévalo bien duro Baile por dance que aquí le tengo el tubo Muévalo mamita, sacúdalo con ganas Que a todas les doy vuelta encima de las ruanas Y muévalo que se le cuaja Y esta es otra producción de John Jairo Pérez Y Marlon Capri de Medellín Para el monte Y que coman yo la imelda Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Como le quedó el ojito y mela Ay, hijo de puta Que como me quedó no, como le va a quedar Oiga culi seco, oiga Pobre juevelio lo tengo pillado Va de remate todo ilusionado Pa' saber que lo mantiene cabecilla agachao Él a esas grillas no le va a hacer nada Si Evelio mantiene la pólvora mojada Y todas las que van con ese langaruto Pónganse de negro las tangas y los cucos Pa' pájaro muerto, cucaracha de luto Tranquila y imelda que si aquel no me funciona Pa' eso tengo diez dedos y una lengua juguetona Has dicho mamacita, oiga esto Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Y si quieren borrachese que cuca borracha No tiene dueño ¡Ja, ja, ja!